María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso María por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir que ya no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María sin ti María estoy viviendo por ti que ya no volveré a morir María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir que ya no volveré a ser en esta vida feliz sin ti María sin ti María sin ti María gracias me estoy portando mal no debo obrar así yo sé que no es feliz yo sé que no es feliz pero tiene su hogar porque la conocí y la llegué a querer si hoy puedo enloquecer si no la veo más ella empezó a notar ella empezó a notar lo que siente mi amor se avenga más y más como a la tarde el sol soy joven ya lo sé ella un poco mayor pero mi corazón no quiere comprender y gritaré tu nombre mujer tu nombre mi amor no sabes que irá también se puede amar me estoy portando mal no debo obrar así yo sé que no es feliz pero tiene su hogar porque la conocí y la llegué a querer y hoy puedo enloquecer si no la veo más ¡Bravo Melissa! Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esta orquesta maravillosa y gritaré tu nombre mujer tu nombre mi amor tú sabes que a mi edad también se puede amar ella empezó a notar lo que siente mi amor se aleja más y más como a la tarde el sol soy joven ya lo sé ella un poco mayor pero mi corazón no quiere comprender la 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 Te he prometido, que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti Te he prometido, que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor Muchas gracias Leo Me da mucha alegría esto, ¿sabes? Gracias Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir A todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer ¡Suscríbete! 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 Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar que un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú Por mi amor No quise enamorarme por mi amor No quise enamorarme por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir Maldigo el momento en que te vi partir Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Esperando por tu amor Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Ya mi amor Te encontrarás Ay amor Me falta todo en la vida Si no estás Si no estás Como te extraño Esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Quiero verte Quiero verte Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Por tu amor Necesito Y teño Que teño Un saludo Teño Tengo Tú Tengo 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 Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor ¿Qué eres tú? Oh, oh, oh ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así Ahora debes perdonarme por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Bendigo el momento en que te vi partir La-la-la... ¡Gracias, gracias, gracias! Muchas gracias Con ella vivo la felicitad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Estoy viviendo por ti ¡Gracias! 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 Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Lindo que las cosas que dice Muchas gracias Leo por invitarme a cantar contigo Al contrario, gracias a ti por venir Te prometí yo que te he de olvidar Yo te supe dar Solo hoy herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer ¡Gracias! 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 Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tú quisiste y ha sido para mi el amor regalo más bonito que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré más nunca me digas no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú No quise enamorarme Te pasa corazón, qué cosas tiene el amor, yo no quise enamorarme, sorpresivamente así, ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú, bendigo la hora que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. La 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 ¡Suscríbete al canal! Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor María es mi amor Solo con ella Solo con ella vivo Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más Podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano Y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Si estoy viviendo por ti Por ti Andrés Cepeda, Dios te bendiga Viva Colombia, gracias Viva Leona, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!